Marzo 28. La única forma de vivir. Justicia eterna son tus testimonios. Dame entendimiento y viviré. Salmo 119.144. Lectura adicional recomendada Proverbios 2. Afirma el salmista que no podemos vivir privados de la luz de la sabiduría celestial. A diferencia de los cerdos o los asnos, no fuimos creados para satisfacer nuestros apetitos canales, sino para ejercitarnos en el conocimiento de Dios y el servicio a Él. Cuando nos desviamos de tales deberes, la vida se convierte en algo peor que mil muertes. David recalca que, para él, el propósito de la vida no era comer y beber y disfrutar de entretenimientos terrenales, sino aspirar a una vida mejor que sólo podía vivirse bajo la guía de la fe. Esa es una advertencia sumamente necesaria dado que, aunque todo el mundo sabe que las personas superan a las demás especies en términos de inteligencia, casi todas apagan de forma aparentemente deliberada cualquier luz que Dios haga llegar a su entendimiento. Reconozco que todo el mundo desea ser sagaz, pero pocos son los que aspiran al cielo y consideran que el temor de Dios es la fuente de la sabiduría. Cuando la meditación en la vida celestial se ve sepultada por los afanes terrenales, no hacemos más que hundirnos en el sepulcro. Al vivir para el mundo, morimos a Dios. Al emplear el término viviré, el profeta nombra su mayor deseo. Parece como si dijera, aunque ya esté muerto, si te complace iluminar mi mente con el conocimiento de la verdad celestial. Esa gracia bastará para reavivarme. Meditación Si nuestra gran pasión en la vida es vivir bien, no debemos buscar satisfacerla por medio de placeres y lujos terrenales, puesto que nada de eso es verdaderamente satisfactorio. En lugar de eso, debemos ser como David, apasionados en la búsqueda de justicia y de compresión divina para saber cómo hemos de vivir. Ese es el único camino al cielo. Marzo 28 Fuiste diseñado para amar, así que todo lo que decides, deseas, piensas, dices y haces es una expresión de amor por alguien o algo. El consejo de Juan es tan claro, justo e importante hoy como lo fue cuando escribió estas palabras. No amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre sino del mundo. El mundo se acaba con tus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. 1 Juan 2, 15 a 17 Fuiste diseñado para amar, todos lo fuimos, todos amamos. Es lo que los seres humanos hacen en cada momento de todos los días, en toda ocasión y en toda circunstancia. No hay un momento en el que no estés amando. El amor está en cada cédula de tu ser. Es la forma en la que Dios te construyó. ¿Por qué te diseñó para amar? ¿Por qué es una parte esencial de quién eres como humano? Bueno, Dios te creó con esta capacidad para que tuvieras todo lo necesario para vivir en una relación amorosa con él. Tu capacidad para amar fue creada para él. Tu deseo para amar tiene el propósito de atraerte a él. Tu corazón fue diseñado para añorar el amor. Y esa añoranza tiene el propósito de encontrar su satisfacción completa en él. La tragedia es la siguiente. El pecado causa que, de una u otra forma, todos le debemos la espalda al amor de Dios, dándole el amor principal de nuestra vida a algo o a alguien más. Buscamos satisfacer nuestros corazones con el amor de alguien más que Dios. Amamos a la creación más que al creador. Amamos a otra gente más que a Dios. Nos amamos tanto a nosotros mismos que nos queda poca energía para amar a aquel que es la definición del amor. Vamos de una cosa a otra, esperando que nuestros corazones encuentren contentamiento. Todos somos promiscuos espirituales, yendo de un amante a otro, dando la lealtad de nuestros corazones a otras cosas, excepto a Dios. Todos somos adúlteros espirituales, derrochando el amor que le pertenece solamente a Dios. La Biblia es la historia de un drama que parecía terminar en tragedia, pero Jesús salió a escena. Verás, Dios, quien es amor, envió a su Hijo en amor a hacer el sacrificio final para que nosotros pudiéramos ser un pueblo que lo amara como nunca antes lo habíamos hecho. Dios, en su amor, nos derrama un amor que no se termina, inclusive en nuestros peores días. Su gracia transforma nuestros corazones para que seamos capaces de mantener a la creación en su debido lugar y de guardar el amor supremo de nuestros corazones solo para Él. Celebra hoy el regalo de su amor para profundizar y ser alentado de Deuteronomio 6 al 8.